Vamos a hacer ahora un paso doble, que es el primer paso doble que cantamos todos juntos en el Falla, ¿vale? Antiguamente yo salía en una xerigota, salía con el que escana, este salía con otro, este con otro, hasta que dijimos que yo, vamos un tanto y vamos a ser una xerigota con otro. Y aunque nos llevamos la buja de oro, se llamaba la xerigota el enemigo íntimo, ¿vale? ¿Se acordáis? ¿Sí o no? Podéis lo que ha dado. Va por todos ustedes, ¿vale? Aunque yo no nací en la viña. Vámonos. Aunque yo no nací en la viña, ni crecí en el corralón, llevo dentro una afición que me lleva sin vivir. Aunque no nací en la viña, llevo un gato por paquín, que es el tratar a tachín. Mi delirio y mi pasión, y es que no sé lo que tendrá, que hasta la barrosa llegó. Una marquillita de sal, y en la orillita lo dejó, pa' que este xerigotero, bailara el paso doble como lo hace el viñero. Sintiera sus acordes como el machadetero, solándole a tu pillo el corazón, y es que no sé lo que tendrá. Pa' que deje mi rezo a los pies de un motraón, pa' que un simple compás se ha convertido en religión. Pa' que cada febrero está más fiel y de emoción, y es que algo ha de tener, pa' que este xerigotero viva loco enamorado. Y venga voy a cantarte el labrillito colorado, con un paso doble viejo, como el labrillito rompao. Oh 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 Dice que ha pillado un hombre. ¿Te he contado un chiste yo? ¿Puedo contar un chiste? ¿Te entra que afina el compañero? Tiene que mejorar los míos, ¿eh? Vale, vale. Es difícil, ¿eh? Está a nivel difícil. Dice que había un hombre que vivía en un piso, en una tercera planta y se levanta un lunes por la mañana temprano, a eso de las 6 y media de la mañana. Venía de un fin de semana movidito de barbacoa, cubatita. Se levanta, se biche, sale de su casa, va por el pasillo, le da al botón del ascensor, se monta en el ascensor, le da a la planta baja y tal como se cierra la puerta del ascensor, le viene al sabal un retorcijón de esto de barriga malo, ¿sabes? De los mañaneros, ¿eh? Si le habéis desayunado y sin nada, y hace el sabajín le viene el retorcijón en el ascensor y hace el sabajín. Y se tira el sabajín peo para él solo, ¿eh? Que tal como se lo tira, le viene el olor y le daba asco hasta a él mismo del peo, imagínate cómo era. El sabajín estaba hasta orgullósito, no ve a la que he liado aquí, decía esto. No ve a la que he liado. Total, empieza el ascensor a bajar y él así, oriendo su peo, con tan mala suerte que la segunda planta hace así y se para el ascensor con lo temprano que era. Y el tío, ay, Dios mío, qué vergüenza con lo temprano que es la que he liado yo aquí. Se abre la puerta y aparece una vecina de una mujer mayor. Hola, buenos días, hijo. Buenos días, señora. Y hace la mujer. Y dice, uy, hijo, qué peste más mala hace aquí en este ascensor, ¿no, hijo? Y dice, eso digo yo, señora. Yo estaba pensando que a lo mejor puede ser el levante que está saltando y está el olor en las tuberías, porque esto es, dice, pero, hijo, esto no lo hace el levante, esta peste es muy mala, hijo. Es que esto es horroroso, vamos. Y dice, bueno, tú no te preocupes que menos mal que yo siempre llevo aquí en el bolso un ambientador con olor a pino. Y dice, este ambientador es buenísimo para todas estas cosas, para el metro y para todo. Saca la mujer el ambientador y rocía entero el ascensor. Total, se cierra el ascensor y sigue bajando, con tan mala suerte que la primera planta se vuelva para otra vez. Y él se va, bueno, hombre, no ve a la que se va a liar aquí hoy, hijo, todo el mundo va a subir el ascensor. Se abre el ascensor y aparece un vecino de mariquita. Buenos días, buenos días, y hace el mariquita. Y zarta el mariquita y dice, hijo, ¿eh? ¿Quién se ha cagado debajo de un pino, jo, eh? ¿Has escuchado o no? Gracias. Ahora mi primo Gravi va a contar un chiste pa' todos ustedes, pero lo tenéis que animar. Gravi, gra... No me voy a acordar a la izquierda, pero bueno, vamos a hacerla con la... Dice... Corta la caja ya, picha, que está tocando el pazacallete el otro día en cuarto. Bueno, lo dice, dice que era un jorobao que estaba deformado, se no llevó donde cogerlo. Y fue a hacerse un traje pa' ir de moda. Y fue a un sastre. Y le dice, mira, venía pa' que me cogiera las medidas pa' un traje que lo tengo que recoger la semana que viene, el lunes. Eso está hecho ahora mismo. Le cogió las medidas y nada, lo llamó y se ha jorobao. Cucho, llégate el dominguito por la tarde que el traje lo tiene listo. Y llegó el jorobao así. Y se probó el traje. Y se fue en medio pa' su casa. Y al siguiente día se cuela con la cara de un carajo y le dice, Cucho, que es lo que carajo me ha hecho todo mi pichada, si esto me cae mi jorgón por todos lados, dice jorobao. No vayas que eres tú, que lo que tu padre no ha hecho con el nabo lo ha causado con la tierra, pichada. Un aplauso fuerte al Grammy. Otro, otro. La gente te quiere. No, me ha intentado otra vez. Joder. Qué protagonista. Dice el tío que entra... Se llama Gabi. Gabi, Gabi. Dice el tío que entra en el bar con un ratoncito aquí. Y entra el tío en el bar, dice, mirá, ponme dos copitas de vino y dos tapitas de queso. Coge el tío el vino, se lo bebe, coge el otro vinito, se lo da al ratón, coge el queso, se come el queso y coge la otra tapita de queso y se lo da al ratón. Dice el tío, pues está bueno esto, guío. Dice, mirá, ponte otros dos vasitos de vino y otras dos tapitas de queso. Lo mismo, se bebe el vino, le da el vino al ratón, se come el queso, le da el queso al ratón. Dice, guío, el queso está para matarse, guío. Ponte... Ponte otra rondita. El vino, vino para ratón, queso, queso para ratón. Ahí en 7-8. Y ahora pudiéramos, dice, bueno, dígame usted la cuenta. Dice, mirá, pues son 80 euros. Dice, ¿80 euros? Dice, dile al encargado que venga. Y salta el ratón y dice, y el gato si tiene cojón. Está un poquito mejor que antes, ¿no? Bueno, vamos ahora a un paso doble de Vamos Tirando. ¿Os acordáis? Que íbamos con las barquitas. Vale, pues este paso doble es inédito. No lo cantamos en el Falla y lo vamos a cantar aquí hoy para ustedes porque es el mejor público que hemos tenido y lo vamos a cantar aquí hoy. En la calle lo vi me lo encontré llorando me para preguntar ¿Qué te pasa, chaval? ¿Qué te está atormentando? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Rápido me contó el por qué su tristeza todo lo resucitó en que sentía vergüenza vergüenza de ver a mi mamá que por la calle sucio va buscando tiernos y chatarra en la basura vergüenza de que mi amigo siempre se ría de mí porque mi madre se provoca esta amargura me da vergüenza me da vergüenza verlo siempre bendicando me da vergüenza que el tornao deje friado donde veo todo el orgullo y la decencia con lo que fue mi madre ¿Qué le habrá pasado? Que no pude contenerme, mira y le refocí la vergüenza es lo que siento y si te miro a ti cuando hablas de tu padre no importa su decencia, dignidad ni su salud ni su orgullo si a los pobres solo vayan como a tú y ese es su club ¡Ay! ¡Y ese es su club! ¡Ay! 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 No se me ponían los vellos de punta desde los piratas. Bueno, ahora vamos a cantar un pasodoble de los serenos, ¿vale? Tercer premio en el Falla y lo vamos a hacer para este público tan bonito. ¿Sí o no? Popillo, ¿eh? Venga, vámonos, en el escalón. ¡Venga, vámonos, en el escalón! 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 Te pensas doy mucho. Es que estoy improvisado un poco, ¿eh? Vamos a hacer un estribillo, ¿vale? Improvisado. Ustedes, cuando yo termine el cumpleaños, yo diga a ustedes, una, dos y tres, ustedes tienen que gritar todos, ¡Estefanía! Y nosotros decimos, ¡Tu pa' monja no venía! ¿Vale? ¿Vamos a un ensayo? Venga, una, dos y tres. ¡Estefanía! Tu pa' monja no venía. Vale, mañana metemos las voces. Mi abuelo el otro día, me contaba que estuvo con una piba. Ay, que yo no lo recuerde que todavía tengo fatiga. La pureta moderna le pidió un 69. No sabía que era eso y compró un número pa'l jueves. Y en medio del come-come y el cachondeo, la piba se vino arriba, se emocionó y se tiró un peo. Y se tiró un peo, le olía a caca de bigote y le dijo, tú no te envales. ¡Estefanía! Los próximos 68 se los va a comer, tu padre. ¡Una, dos y tres! Estefanía, tu pa' monja no venía. ¿Sí cantar otro, queréis? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Un aplauso fuerte! Por fin ya es mayor se abelita. Mirad. ¿No grabar esto? ¿No grabar? Bueno, vale, grabarlo. Por fin ya es mayor se abelita. ¿Sabéis quién es, no? Esta que la madre quiere que baile sevillana por cojones y es peruana. Mirad, voy a empezar que me he perdido. Por fin ya es mayor se abelita. A la niña la patoja ya la ha crecido las dos tetitas. Y aunque ella nació peruana, quiere parecerse ahora la madre con todas sus ganas. Aunque la madre está viviendo ahora un incierro, tiene a diez paparazzi viviendo en la caseta del perro. Quiere parecerse tanto a la madre esa chiquilla, que para los reyes ha pedido los dos implantes de las patitas. Resulta que si abelita... Resulta que si abelita... Resulta que bien me lo estoy pasando, carajo, un arco. Siempre pasa igual. Como venga arco, no me quiero ir nunca. De rebade del gallinero. Resulta que si abelita... Resulta que si abelita... Resulta que si abelita... En lista como su madre de todavía... Se ha quedado embarazada de un niño rico muy jovencita... Y llamó a la patoja para informarla de la exclusiva... Se fue a Xabelita para la patoja y le dio la mano... Que tengo un retraso desde este verano... Y cuando la patoja escuchó retraso le dijo... ¡Ole, como tu hermano! Este es Faría... Tu vamos a novena Y preguntás otro Yo, ¿quí yo? Yo uno más, eh? ¿Cómo estás para cantar? No me dejan, no me dejan, gracias. Bueno, Ale... Y a pensarlo, vale? Mi vieja que es muy cancina y se lleva todo el día dando por culo con la comida Como pasó hambre en la guerra en que coma todo el mundo a toda hora ella se perla Aunque me coma diez pollos asados y treinta sardinas, cuatro pollos a la versa, treinta narajas y cien mandarinas Ella no se conforma con que me coma nada de eso, que me ve movilando y me está diciendo te corto queso Y como me tiene harto, me fui corriendo pa' casa de mi parienta Nos subimos en el cuarto y nos dimos un lote considerable Me bajé al pilón que es lo que más le gusta a mi Cristina Y escuché un ruido entre las cortinas Y aparece mi madre y comete eso, que donde están todas las vitaminas ¡Estefanía! ¡Vamos a todos! ¡Tú papo, ja, no, venía! ¡Vigan todos! ¡Para otro! ¡Para otro! ¡No, venía! ¡Oto, venía! ¡Oto, venía! ¡Oto, venía! ¡Oto, venía! ¡Uno, más, uno, más! ¡No, sí, no, 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 no! No me dejan, no me dejan, gracias ¡Vamos, llevadla a mí que está a otros, maldito que sí! ¡Se escucha bien signo esto, mirá! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, lo canto aquí. Tampoco hace que hay falta ya cojones, ¿eh? Tu pamonja no venía. Año que viene vi ese licuarteto, aparte de la xurigota. Se va a llorar tal rey conmigo. Voy de mojón. Mira, ya me he perdido otra vez, no entretenerme, carajo. Ya he perdido, no he empezado, cabrón. Hay un sino debajo de mi casa, que el cuantito que se lavará. Yo me voy a colar en esa tienda y me voy a llevar a tonter a la caja. Estoy esperando que cierre. Estoy esperando que cierre. Estoy esperando a que cierre. Estoy esperando que cierre. Estefanía. Tu pamonja no venía. Ahora sí, ahora sí. Y ya está otro. ¿No más? No más, ¿eh? Yo no sé qué pasa. Muchas gracias. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vale. Mira, mi casa, ¿queréis uno verde? Poner a los niños en modo avión, ¿eh? Fíjense uno verde. Jugar, coger, jugar, coger. Mi novia, un problema porque conmigo no quiere temas, no quiere ni hablar del sexo. Espérate que no puedo quitar esto con el brazo. O partido la boca. Mira, pone como Rafa, ¿eh? ¿Vale? Mi novia es un problema porque conmigo no quiere temas, no quiere ni hablar del sexo. Y dice que se marchará de viaje para pensar en lo nuestro. No sé si irá al Ejive o se pierde en el Caribe o se pierde por Egipto. Y a noche cenando los dos, le dije la solución de nuestros conflictos. No te vayas ahí de viaje. Chiquilla no se amane, chiquilla no se amane, chiquilla no se amane y te mete bajo la mesa. Y mira qué buen viaje para que te coma toda la cabeza. ¡Estefanía! ¡Gracias, gracias! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Ahora no! Bueno, vale. Caray, ¿o no? Vale, vale, vale. Ya que me ha traído la gamba, un aguita fresca. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Qué tal que tiene Emi? ¡Gracias! ¡Dame otro busito, tío! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Gracias, me encantan estos insultos, eh! ¡Y apagáis que es verdad! ¡Qué bien me lo paso un arco siempre! ¡Un aplauso para ustedes que yo cada vez que vengo aquí no me quiero ni nunca, eh! ¡Venga, está el último, no por haberse pesado, eh! La otra noche me liga una y la tía era tan caliente Que con lo que tenía yo no era suficiente Del tirón me fui para el frigo y como yo ya no podía Le metí una berejena dentro a la tía Y a los diez minutos la berejena salió cocida Después le metí un pepino y luego una zanahoria Y al cabo la media hora olía pisto que daba gloria Y a las tres horas reventadita dijo cariño vamos a sentarnos en la salita Pongamos una peliculita Y le metí una mazorca y nos comimos a palovita ¡Esto es faría! ¡Tu papo a no vele! ¡Muchas gracias! ¡A la tía, a la tía! ¡Ay, beso! ¡Viva los pregones de Arco! Prefiero el tuyo, ¿eh? ¡Otra! 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 Bueno, mientras esta gente descansa, vi cantar el último. Pero no decirme más eso, que yo me siento muy a gusto aquí en Arco, y cada vez que digáis otra, otra, vi a cantar yo. Pero hasta que canté esta, ¿no? Voy a pensarlo, voy a pensarlo. Y la dice, mi hermana María del Carmen Trabaja en un club de artesne Y tiene sus contratitos que va de lunes a viernes Ella está sustituyendo a una que está de baja Que se partió la muñeca Haciéndole un cliente un gistón Estefanía Vamos a no ver Gracias, gracias De aplauso, aplauso Cabrones, al pregonero le ha habido dicho todas esas cosas ¡Ah, dos colores! ¡Dos colores! ¿Cuántos quieres? ¿Cómo te llamo? Cumpleaños de Pablo ¡Cumpleaños de Pablo! ¡Cumple catorce! ¡Cumpleaños de... ¡Ole Pablo, ole! ¡Cumpleaños de... Que deseas un t объ ¡Cumpleaños de... ¡Cumpleaños de... ¡Cumpleaños de... ¡Ale! ¡Un aplauso para Pablo! Está el pobrecito cortado, está cortado. Qué cortadito eres. Gracias, garrillo. Vi cantar el último, ¿eh? Ok, y este como que huela con un palo diciendo que no, pucha. Dímelo de boca, no me amenaces. La muchacha de la mazorca del cumple que te dije antes. Se ha enfadado por desvelar sus intimidades. Yo le dije, no te preocupes tú, tranquila, que no hay problema. Pero ella empezó a gritarme como una fiera. Porque ya en su barrio todos la llaman la vereda. Seguimos los dos charlando. Yo quise recompensarla. Entramos en un bareto. Pa' hacer las pases y confiarla. Y entró una madre con un carrito. Y al lado nuestra se puso a darle al niño al podito. Estaba frío. No lo quería. Y se lo metí un minuto y salió el podito al baño María. ¡Este sonía! ¡Vamos! ¡Vamos a no ver! Muchas gracias, Arco. ¡Gracias! Cabrón, no tenéis que decir. ¿Cómo te lo pasan, Arco Molina? ¿Vale? Venga. ¡Venga! Cabrón, no tenéis que decir. Cabrón, no tenéis que decir. Cabrón, no tenéis que decir. ¡Un aplauso para ustedes! Y además de verdad, sobre todo cuando vengo en bici. Cabrón, no tenéis que decir. 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 ¡En un mostrador! Cabrón, no tenéis que decir. Cabrón, no tenéis que decir. En un mostrador caí en mi barrio con esta letrilla. Comenzó una historia. Las de una familia 3x4 que hoy en el peano Alcanzar la gloria Sin más pretensión que divertirse Sin más presupuesto Que dos coloretes Algo para entrar a la canción Soñaba que no siempre ni a ver Y se hizo realidad Olé, olé, olé Fui cantado en la final Y todo lo que fui a soñar Ahora se puede cumplir Bien que el sueño parecía Las macetas que hay aquí Que me muelen las ilusiones Y soñaba que el teatro Cantaba en semifinal Campeones, campeones Voy a dejar El alma me voy a dejar Pa' que nadie vuelva a cerrar Las puertas que hoy me ha abierto Con mi pasión Mis dos coloretes y mi voz Y un poco a sol del corazón Aquí dejo tu teatro Mi familia tres por cuatro Muero, 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 muero Y el sueño da que el mostrador Muchas gracias Nos vamos, gracias Bueno, vale Vale, vale ¿Se acordáis de la frase de antes? Ahora compás, vámonos Yo ¿Se acordáis o no? ¡Qué bien te lo pasa en arco, Molina! Mentira, ahí no era tampoco ¡Qué bien te lo pasa, Molina! No, poco era Bueno, que cada uno diga lo que quiera, ¿vale? El caso es revérselo Bueno, este paso doble se los quiero dedicar con todo mi corazón A los bombistas de nosotros de este año de Pídeme lo que quiera A Lesca Que tiene que estar por aquí, que llevo un rato en verlo Un aplauso para Lesca, por favor Gran bombista y buena persona, donde lo haya Y este paso doble va con todo mi corazón Dedicado para él, ¿vale? Que él sabe que yo tengo un corazón que no me caben los calzoncillos Gracias ¡Suscríbete! Foto en mi cartera Yo miro cada día Y en la queda al arranque Me hace mirar para adelante Luchando día a día Hoy cumple siete años Y no puedo ya verte No puedo ver tu cara Las leyes no me amparan Maldita sea mi suerte Lo que daría por tener martes y jueves Para poder comer travesos vida mía Y un rato que de mi condena me liberaré Y un rato pa' que me devuelvas la alegría Y no quisiera que culparas a tu madre Que la mujer que más te quiere no lo dude Y ya lo sé Y ya lo sé Que aquel que no te pueda te abrazar No te puede besar ni esta tu vela ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Vieva tu foto aquí en la cartera! ¡Muchas gracias, gracias! Bueno, vale Vamos a ver ustedes las rumbitas de los Molinas, ¿vale? ¡Cabrón tú ahora! ¡Cabrón tú ahora! Gracias, Pablo Porque es que este me lo he bebido por culpa de este ¡Cabrón tú! ¡Vamos! 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 ¡Olé, ole! ¡Olé, ole! El que guarda mi sentimiento y mi locura Una guitarra mía desde su rincón Celosa de su dulzura Pero un romano que escondida Pa' que la noche no se muerda Me va por otra coma más Y el ritmo de tres por cuatro por bandera La compadre a los bienes Carnaval toda la madrugada Carnaval pa' que no pare de soñar Carnaval pa' que no pare de soñar Carnaval toda la madrugada Carnaval pa' que no pare de soñar Carnaval Vete de huelga con los molinas Con la madrugada Con la madrugada Con la madrugada Con la madrugada Ah! ¡Ah!